Buenos días, Natali Koch, Finca Cancorem. Como cada lunes a las once y media, os cuento algo de mi vida o de la vida de otra gente. Depende de cómo me siento. Como sabéis, este formato siempre va con una taza de café, pero ya no tengo tazas. Y hoy he buscado por toda la cocina. Buen día, Laia. He buscado por toda la cocina algo para poner café. Y he dicho, vale, pues hoy vamos con leche, porque ya no hay tazas de café. Y esto es el Phoenix, se llama Phoenix Azul, de la empresa Villaroy y Boch. Y me recordaba directamente a mi año 1994 hasta 1995 en Luxemburgo. Porque tengo la tendencia de vivir en países pequeñitas, Luxemburgo, Bélgica, vale, y ahora en Mallorca, que no es un país, evidentemente, pero sigue siendo pequeño. Y siempre quería ir a Estados Unidos y mira cómo es la vida. Luxemburgo, Bélgica y ahora en Mallorca. Y ahí yo no estaba nada feliz en Luxemburgo. Nada, nada, nada. La gente no les gustan los alemanes mucho. Y cuando he empezado a hablar en alemán, la gente se retiraba un poco. Pero cuando he aprendido esto bastante rápido y he empezado a hablar en francés, avec mono, con el nombre Nathalie, ya las cosas iban mejores. Y así me he manejado vivir ahí. Pero para una mujer de 27 años, joven, llena de vida y de ideas y la música y el rock and roll, no ha sido muy, ¿cómo se dice? Entonces yo trabajaba en Luxemburgo por una simple causa, porque yo era una chica que trabajaba para una música, una agencia de música, y mis jefes han hecho una cosa muy lista, listo, lista. Ellos han dicho, todos los grandes estrellas de pop como Bon Jovi, como Rolling Stones, Michael Jackson, que pasaban por Europa, nunca iban a este trozo de tierra que era Luxemburgo, Bélgica, Francia, Alemania. Había estos tres países y ahí había un hueco donde no venía nadie de estos grandes músicos, pero había un montón de gente que querían ir a verles. Esta gente iban a Nancy, iban a Colonia, iban a Bruselas, porque todo era en un entorno, buenos días, Ramón, de 200 kilómetros o 250. Entonces mis jefes han dicho, vamos, mandamos a estos grandes músicos a Luxemburgo y ya está. Entonces yo era la responsable de la oficina para organizar todo. Ahora esto suena a la hostia de bien, todos estos músicos. Para decirlo antemano, nunca he conocido a nadie, dejándolo claro. Yo era la tonta de la oficina que ha trabajado como una loca, junto con la otra gente que venía de Colonia. Hola, Mateo. Pero no les he conocido nunca. Y ahora puedo decir que yo he trabajado para Tina Turner, Bon Jovi, Rolling Stones, pero no sirvía para nada, no tenía ningún contacto. Solamente puedo decir que he trabajado como una, buenos días Jordi, como una idiota para ellos. Y en mi currículum VITES se pone muy bien, pero no ningún contacto, que va, que va. Y esto era una vida muy, muy solitaria, porque en Luxemburgo no haces muy rápido amigos. Tienes que trabajarlo muy bien para conocer a gente. Y un domingo, cuando no he vuelto a Colonia, porque yo solía partir viernes a las tres, cuando la oficina era cerrada, cuando hemos cerrado, yo ya cogía mi Mercedes 123, esta cosa vieja, y me he ido a Colonia, 152 kilómetros por la ruta, por la Eiffel, por el campo, y tres horas para llegar a casa. Y había domingos que yo no me he ido, entonces me quedé. Y un domingo yo iba con los patines, haciendo una vuelta, y me senté en un banco con un señor mayor, él tenía unos 80 años, y este pobre señor me dijo, ¿cómo está usted? Y él quería hablar con una chica joven, guapa, de 27 años de la vida, ¿no? Y me dijo, ¿cómo está usted? Y yo le he dicho, estoy tan sola, no encuentro amigos en Luxemburgo, y todo es una pesadilla, y cuando hablo alemán nadie me habla, y es todo muy difícil. Y el pobre solamente quería tener una charla simpática, y yo le he dispuesto todas mis lágrimas y mi frustración. Seguro que durante una semana no me ha olvidado. Yo nunca le he olvidado en todo el resto de mi vida a este hombre. Pues esto me ha entrado en la cabeza cuando he visto esta cosa que no es una taza. Os deseo un super lunes. Para Laia tengo algo, a ver si te gusta lo que te he organizado el miércoles. Y nos vemos el jueves si queréis. Febonda, Finsun Altra. Y stay wonderful and stay beautiful. Ok, adiós. Es siempre muy cómico. Si no tengo, con estas uñas no puedo trabajar con la pantalla. Necesito mi boli. Entonces, adiós.